¡Ahora en pista! ¡Que se metió! ¡Se metió el látigo! ¡Yasco Celodosa! ¡Milton Kiel! ¡Adi Nasa! ¡Y Ricardo Vega! ¡El caballo! ¡Ay tú! ¡Yo sé que te pongo el látigo! ¡Para que tú me des revolución! ¡Y quiero que me descojines que me mando un sexy para darte un sabor! ¡Yo sé que te pongo el látigo! ¡Para que tú me des revolución! ¡Y quiero que me descojines que me mando un sexy para darte un sabor! ¡Métete en el cuento que no existe en ti! ¡Métete en la moda que no incomoda! ¡Mira que a los hombres bobitos no le dan ni un bocadito! ¡No le dan ni pa' que pruebes! ¡No les gustan las mujeres! ¡Ay mira que a la mujer le gusta un hombre que la enamore! ¡Que la haga sentir la reina que es la reina de la noche! ¡Y yo sé que te pongo el látigo! ¡Para que tú me des revolución! ¡Y quiero que me descojines que me mando un sexy para darte un sabor! ¡Yo sé que te pongo el látigo! ¡Para que tú me des revolución! ¡Y quiero que me descojines que me des de todo! ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Todo distinto, mi amor! ¡Y con fuerza, Fabio Velázquez y Carlos Arturo Robles! ¡Oye, local hoy! ¡Para los doctores de la familia, Daniel Fernando Zavalentas Díaz! ¡Y entre las sonrillas italianas! ¡Nuestros queridos Juan Pistre, John Hill y José Alejandro Rodríguez! ¡Para que se gocen el látigo, muchachos! ¡Para el padrino de Paula y hermanito Chiquito Martínez! ¡Bien, papá! ¡Re, re, bien! ¡Oye, local, repítenme ese pase para que bailen las mujeres! ¡Eh, ay, ay, ay! ¡Hermano! ¡Sano José Alejandro Rodríguez! ¡Y Pute de la Peña! ¡Vamos con Octobús! ¡Oh, que ahí viene a la receta, Toyota! ¡Oh! ¡Ay, ya sé que te pongo el látigo! ¡Para que tú me des revolución! ¡Y quiero que me des compil y que me bailes sexy para darte mi sabor! ¡Yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución! ¡Para que tú me des revolución! ¡Para que tú me des plan! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Hey! ¡Mira, mira, mira que no es mentira! ¡Cada vez se vuelve más atrevida! ¡Le gusta que le ponga el ritmo! ¡Que le ponga bailar rico! ¡Que le ponga el movimiento! ¡Lo demás es puro cuento! ¡A mí me gusta que el hombre la mire y que se muerda los labios para ir a moverse sexy y así poder dominarlo! ¡Y yo sé que le pongo el látigo para que tú me des revolución! ¡Y quiero que me des compil y que me bailes sexy para darte mi sabor! ¡Yo sé que te pongo el látigo para que tú me des revolución! ¡Y quiero que me des compil y que me bailes sexy para darte mi sabor! ¡Y así recuerdo a mi querido compadre, Henry Ocano, que también lo queremos! ¡Cierto! ¡A les hombres! ¡Para que vos caras bien sentar! ¡Ven! ¡Ven!